Soy del mar espuma, soy triste lamento Yo soy basurita, soy basurita Y llego el viento Cuando vine al mundo Yo nací llorando Ay, Dios del rey, entonces Sigo llorando, sigo llorando Yo nací llorando, sigo llorando Por un desierto, por un desierto Buscando gente, buscando gente Buscando gente, buscando brazos Buscando bichas, buscando bichas Con perdón Buscando gente, buscando gente Yo nunca he pedido Gente ni saciade, soy una comita, soy basurita, ella era el aire. Ay, cuanta madura, que espalda con dame. Ay, cuanta madura, que espalda con dame. Soy con el hombre, con la vida volando, con un desierto, con un desierto. Buscando gente, buscando gente, tuve los gatos. Buscando bicha, buscando bicha en concreto. Sí, señor. Gracias. Gracias.